El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles se inaugurará el 21 de marzo, y desde que se anunció su construcción, el proyecto ha sido objeto de una larga lista de mentiras y desinformación. Desde la realización de la primera consulta nacional del nuevo aeropuerto en octubre de 2018, se empezó a fraguar una estrategia infodémica para desprestigiar el Aeropuerto Felipe Ángeles que sustituiría al de Texcoco, asegurando que la realización de la consulta era ilegal. Más tarde, con el anuncio del nuevo proyecto en Santa Lucía, las líneas desinformativas se multiplicaron, desde los costos exorbitantes de 300, 400 y hasta 500 mil millones de pesos por la cancelación de Texcoco, que generarían fuga de capitales en México, conflictos legales y demandas en todo el mundo. Más tarde, con el inicio de la obra en Santa Lucía, las redes sociales y medios de comunicación reprodujeron desinformación y mentiras sobre el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, la imposibilidad de generar nuevas rutas aéreas, la carencia de permisos ambientales y hasta se aseguró que el nuevo proyecto luciría como una tienda de autoservicio. Con la inminente llegada del 21 de marzo y la inauguración del Aeropuerto Felipe Ángeles, los ataques infodémicos no han cesado. Recientemente se ha asegurado falsamente que el aeropuerto no será internacional, que su construcción se ha realizado con sobrecostos y hasta se llegó a decir que el presidente Andrés Manuel López Obrador había realizado un montaje a bordo de un tren inexistente durante una de sus visitas para verificar los avances de la construcción. La frecuencia, virulencia y variedad de temas sobre los que se han construido mentiras alrededor del Aeropuerto Felipe Ángeles permiten asegurar que se trata de un esfuerzo por desprestigiar un proyecto realizado en tiempo récord y con un presupuesto menor al que se habría utilizado en proyectos similares. Infodémica 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 Infodémica